El día de ayer se confirmó una ola de asaltos allá en Villahermosa, Tabasco. Y esto está relacionado, compas, con la situación que ha ocurrido en esa entidad del país a raíz de los bloqueos que hubo tras la detención de un líder que al parecer, compas, es del cartel Jalisco Nueva Generación. Y es que aquí indica la jornada que ya sabemos a quién le hace el favor, aunque aquí es el único medio que da la noticia, vamos a decir, a mayor profundidad. René Alberto López escribe que más de 20 asaltos simultáneos a tiendas, comercios, gasolinerías y particulares, es el saldo que dejó esta ola de robos que se convirtieron la tarde del jueves de ayer en varias colonias de la capital tabasqueña. La autoridad reportó la detención de ocho personas como responsables de estos atracos. Ante estas agresiones que alarmaron a la población al llamado gobernador o jefe de plaza, Carlos Manuel Merino salió a dar un mensaje a través de Televisión Tabasco que dijo que no es ni será rehén de la delincuencia, eso lo dice él, y que confirmó el arresto de ocho presuntos asaltantes. En un video que apenas duró un minuto expresó que la seguridad supuestamente está garantizada para las familias que viven en ese estado y pidió a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales del llamado gobierno a fin de evitar la desinformación. Al filo de las 5 de la tarde comenzaron a circular en redes sociales los videos con imágenes de hombres armados y en algunos casos encapuchados, al instante que los empleados eran amenazados con armas cortas y largas en tanto que otros vacilaban con las cajas con dinero. Los primeros robos se originó en la colonia Anacleto Canabal en la periferia de Villahermosa, luego se dieron a conocer videos en una de estas tiendas de conveniencia en la colonia Tierra Colorada, luego un particular lo amenazaron con pistolas y se llevaron su camioneta en la colonia Carrizal. De este modo se siguieron difundiendo la ola de robo que sumó más de 20 asaltos y fue hasta las 6 de la tarde que la llamada Secretaría de Inseguridad Pública informó de los 8 vándalos detenidos en diversos operativos de la llamada policía, dos de ellos en la ranchería Río Viejo y dos apresados en la colonia Guadalupe Borja. También otros cuatro en la ranchería Gaviotas, en el centro de la ciudad y en la ranchería Anacleto Canabal. También se informó que fue recuperada una camioneta Freunter en la macuspana Villahermosa. Hasta entraron los militares al área. Pero a ver compas, aquí la situación es que sigue dejando mensajes a este grupo criminal de las cuatro letras porque ya no son regionales. Ahora son células de este grupo criminal de Jalisco. Se tiene registro, tienen supuestamente la información desde Inteligencia Estatal y Nacional. Pero la pregunta es, sí, ya tienen la información, pero ¿qué han hecho para desarticular y dar el golpe a cartel Jalisco? Por lo menos en el sureste mexicano. Que ahí siguen, tanto en Chiapas, en Oaxaca, como ahora están entrando a Tabasco. Y a López Obrador, pues no le interesa resolver esta situación. Igual que el gobernador, aunque diga el gobernador que ya se aplicó, pero lo que no se han dado cuenta es que ya los invadió las cucarachas del cartel Jalisco y a lo mejor por ahí se puede meter otro grupo más o de estos grupos que siguen ocultos, que son células del pelón de playas, por ejemplo. Dicen por ahí que el pelón de playas, pues el grupo que pertenecía a este criminal, que ahorita supuestamente está en la cárcel, o que ya está muerto, ya se adhirió a las cuatro letras. Eso al parecer. No se tiene más datos sobre esta situación, pero sí, detrás de ellos sí están las cuatro letras copas. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues, la realidad es esta, ¿eh? No las estoy inventando, no las están inventando otras personas. Aquí está. Como en el video, pues que aquí se ve, que les voy a compartir, a ver si la jornada me lo permite. Y si no, pues bueno. Ahí está. Para que vean la realidad.